Me parece muy interesante escucharlo, ya que también siento que en campaña fue usado Melconian, no voy a ser yo quien lo defienda Melconian, pero la verdad que nos dejaron en bolas a todos, nos usaron a todos. Ahí está, Carlos Melconian, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, gracias, gracias. No te escucho, Carlitos, ¿cómo? Gracias por el llamado, yo te escucho perfecto. Ahí te escucho. Gracias por el llamado y ahí, un saludo a toda tu audiencia, ¿cómo andás? Un placer, Carlos, bien acá, un poco indignados con la realidad como nos pasa a todos, recién escuchábamos tu famoso audio de campaña, los fideos con tuco, pero antes de meterme con eso, quiero preguntarte, nada, ¿cómo ves la economía? ¿Cómo ves lo que está pasando en la Argentina? Si vos imaginabas que iba a pasar esto con este gobierno, y nada, la pobreza subió al 53%, casi, 52,9% y es una locura, la mitad de la Argentina es pobre, ¿qué tenés para decir de esto, Carlos? Bueno, lo que tengo para decir es que todos sabíamos, e incluso nosotros y nuestro equipo, que habíamos decidido, en caso de que nos tocara salir a la cancha, que iba a ser una herencia muy difícil, y que el año iba a ser muy duro, y que corregir todo lo heredado, que acorde a la camiseta de cada uno, puede ser una herencia de 50 años, de 40 años, de 30 años, de los últimos 20 años, yo no he entrado en eso, digamos, lo máximo, lo máximo a lo cual habíamos entrado, éramos que en un momento determinado, íbamos a ser el equipo económico de uno de los candidatos, y había que, de alguna manera, jugar, entre comillas, en política. De ahí, la chicana, el fideo contujo y demás, siempre respetando lo profesional, es decir, cuando nosotros inventamos el eslogan ese, es que realmente, como se está comprobando, no había ninguna chance de dolarizar, al margen de que fuera bueno o que fuera malo. Entonces, la verdad, que más allá de mis diferencias con esta administración, desde el 10 de diciembre, en términos del enfoque instrumental que se le ha dado a todo esto, todos sabíamos que esto iba a ser duro. Después, podemos empezar a calificar, esto bien o está mal, desde lo político, desde lo instrumental, desde el diagnóstico. Pero, ¿sentís que el ajuste lo está pagando la casta, por ejemplo? ¿O lo estamos pagando todos los argentinos? Yo no veo el ajuste en la casta, Carlos. Digamos, dolarización, casta, cierre del Banco Central. Esos fueron importantes slogans de la política. Eso lo discutirán los líderes del marketing algún día, como ocurre acá y en el resto del mundo, cuáles son las tres o cuatro cosas que te hacen ganar una elección. Entonces, chapó, lo felicito. Yo diría, acá, la palabra casta como dolarización sirvieron para eso. Después, gobernar es otra cosa. Entonces, el doble discurso ese, como tantas veces ha ocurrido en la Argentina, continúa. ¿Por qué? Bueno, porque yo, a ver, voy a sacar la palabra casta. Pero quienes manejan las riendas de un país, por definición, es la política. Dentro de la política hay buena política y hay mala política. El presidente, en el día a día, a las piñas, se va dando cuenta. El ejemplo, más allá del mal timing y la mala oportunidad, es el asado, el ejemplo es la corte, el ejemplo es bajar la bandera con los sindicatos, el ejemplo es hacerse o mirar para otro lado en algunos subsidios. Es decir, en el día a día, en el día a día, no tiene más remedio que haber entrado eso. Es decir, lo mismo que le está pasando en política económica con la dolarización, ¿qué es qué? ¿Qué sirvió para la campaña? Lo mismo le está pasando en términos de casta. Por supuesto, lucrando al ser presidente, más allá de toda esta anomalía, que enfrente tampoco hay nada. Entonces, ese tremendo pasivo para el país, tremendo pasivo de que enfrente no hay nada, es un enorme activo para él. ¿Qué pasó, Carlos, que enfrente no hay nada? ¿Qué pasó que enfrente no hay nada? Ahí voy, ahí voy. De la misma manera que me preguntás quién pagó esto, lo pagó especialmente en la primera parte del año, la licuación. ¿Por qué? Bueno, porque semejante ajuste, que no es el más grande de la historia de la humanidad, ni la inflación se iba a 17.000% para poner las cosas en su justo lugar, dio vuelta el horror negativo que le habían dejado a algo positivo. La pregunta de si es sostenible, la pregunta es si lo ha hecho sobre la base de licuar, la pregunta es dónde metió la mano en el impuestazo y en el gasto. Eso está abierto, eso está abierto. Lo ha hecho así, lo ha hecho porque lo muestran los números. Entonces, el fenómeno político de manejar eso con algún grado de empatía, con algún grado de humanidad, con algún grado de docencia, es decir, la necesidad de dejar soberbia de lado y demás, eso es mandamiento número uno. ¿Qué pasó? Que no hay nada enfrente. Bueno, es un fenómeno muy particular de la política en la Argentina, porque la política en la Argentina en 40 años de democracia está en deuda con la calidad de vida de la gente. Y ha entrado en un chiquero. Yo hace dos semanas estuve, tres semanas, en Uruguay, cerrando una jornada supermercadista, donde atrás mío, en realidad, fuera del tema económico, hablaban los cuatro políticos candidatos a presidente del Uruguay. Y, bueno, primero, el tratamiento personal entre cada uno de ellos. Una cosa que me hacía acordar un país escandinavo. Segundo, se respetaban mutuamente. Tercero, yo escuchaba silenciosamente con la beza de argentino. Y la verdad que entre un candidato de origen militar, que es una escisión del Partido Colorado, y las propuestas del Frente Amplio, que es la izquierda en Uruguay, hay muy poca diferencia. Hay una disparatada propuesta de plebiscitar, ir para atrás con la reforma previsional del presidente Lacalle Pou. Y se opone hasta al líder del Frente Amplio de eso. O sea, el líder del Frente Amplio dice, no podemos volver para atrás con lo que ha hecho el presidente Lacalle Pou. De la misma manera que aceptó el ajuste que había hecho el Partido Colorado en el 2001. Y cuando el presidente Lacalle Pou asume detrás del Frente Amplio, tampoco basa su gobierno en la extrema crítica al partido que se fue. Entonces, todo eso genera espacios políticos, si vos querés, todavía de tres tercios, mal medido, que en Uruguay las cosas terminan 51 a 49. Un día Boca y otro día River. Entonces, ahí hay espacios para no insultarse, para la institucionalidad, para que las cosas que se votan en una década no se den vuelta en la otra década. Entonces, es muy, muy difícil arreglar las cosas en las condiciones políticas en las que está Argentina. De un gobierno que no mira con quién puede consensuar y tener empatía y explicar para ir para adelante. Y del otro lado, difícil encontrar interlocutores. Vos fijate cómo ha derrapado todo el arco político argentino. Entonces, es una situación muy complicada, muy complicada en términos operativos, políticos y demás. Y estoy tratando de no politizar la conversación, porque mi especialidad es más lo instrumental que lo político. Pero, por supuesto, el correr de los años y la previa de lo que nosotros estábamos preparando lleva a que poder avanzar en la Argentina va a requerir de consensos que evidentemente no existen por unos y por otros. Pero vos hablabas recién, estás hablando de Uruguay. Digo, en la asunción de la calle Pou estaban todos los expresidentes. Lo mismo pasó con Mujica. Pasa hasta en Chile, que al día siguiente de ganar un presidente hacen la clásica llamada telefónica con pantalla partida en toda la televisión. Digo, estamos años luz de eso. Y la verdad que es durísimo, porque además, digo, ¿quién está enfrente? ¿Quién es hoy la oposición? Hay un montón de gente del kirchnerismo o del Frente Renovador en el gobierno. Pero a la vez, digo, en tu caso, ¿cómo terminaste con Patricia? ¿Cómo siguen las cosas con Patricia? Porque también Patricia, ¿no? Le habían dicho de todo y se pasó a los cinco minutos. Y también nos quedamos ahí todos los viejos meados como diciendo, pero pará, ¿cómo es esto? ¿Dónde estamos parados? Como que a todos nos desorientaron. Y como no queríamos volver al tren fantasma, bueno, era, como decía hoy Tallerico, eran Maza y la mujer o Miley. Bueno, la gente dijo queremos un cambio y vamos por Miley, pero aparece el hijo, aparece la casta, aparecen los menes, aparece Caputo, aparece todo eso y uno dice, para, esto es más de lo mismo. Entonces te pregunto, ¿quién es la oposición hoy en la Argentina, Carlos? Bueno, por eso es el mapa que acabás de describir. Pero hay un nombre, hay un nombre, hay un nombre, no. No, no, evidentemente no, evidentemente no. Incluso hoy, pero de verdad, no quiero hacer ninguna crítica, primero porque yo no me dedico a esa tarea a la que voy a mencionar ahora, pero yo creo que una elección hoy en la Argentina, todas estas cifras que estamos mirando, si el apoyo es 50, si el apoyo es 40, si cayó 10, si subió 5, si a los 9 meses, a mí me parece intuitivo, estomacal. Muy probablemente el gobierno mantenga a sus 30 fans de primaria y de primera vuelta y el resto es una cosa amorfa, porque yo hoy no sé cuál es el porcentaje peronista, por usar una palabra, dentro del peronismo, no sé cuánto es el kirchnerismo, no sé a nivel nacional en cuánto habrá quedado aquel pro del presidente Macri, dónde está Capiemos, la Unión Cívica Radical, estoy hablando como un ciudadano más. Ese es un problema, queda reflejado en el Congreso. De la misma manera que para sacar leyes en la historia hemos visto diputruchos, ahora asistimos a esta cuestión de 5 personas que cambiaron su voto, que luego a la noche se los homenajeó. Entonces, esas cuestiones no dan trascendencia institucional, no muestran que son cosas que han sido estudiadas y que vienen para quedarse. No cambian la vida. He visto en las últimas 48 horas la propaganda oficial sobre la reforma laboral. He visto a uno de los ministros explicando algo que es win-win, ganan trabajadores y ganan empresarios. No existe eso. Ha quedado totalmente desmalezada en el camino. La propuesta original, que era una propuesta extrema, que no iba a pasar y no pasó, termina en una cosa sin ton ni son. Los problemas de fondo de Argentina, que es la sociedad con el trabajo, con el salario, con lo cambiario, con la pobreza. Carlos, pricho el primer día para que después quede lo que queda y tenés que salir a hacer propaganda de eso. Carlos... Entonces, los cambios deben ser... Sí. Sí, no, hoy decíamos, y la gente dice, en las redes, por ejemplo, que Milei se enamoró del Cepo más que Alberto de la cuarentena. ¿Qué pensamos del tema del Cepo? Que diciéndole la verdad a la gente, que es lo mismo que decíamos... Recordá siempre con Patricia, con el presidente Macri, con el presidente Menem, o a futuro con quien corresponda. Cada vez que yo he aceptado participar en esto, por supuesto, al final, el tiempo me dio la razón. Tiene que ser sin mentirle a la sociedad. Sin mentirle desde la campaña. Desde la campaña. No, miento hasta el 10 de diciembre para ganar y después veo qué hago. Eso no corre, no corre. Entonces, hago esta aclaración, hago esta aclaración para responder a tu pregunta. El Cepo es una cosa difícil. Contanos, para lo que no entendemos mucho de eso, a nuestros oyentes, contanos a todos por qué es tan difícil. Bueno, el Cepo es una cosa difícil, en primer lugar, porque no tenés dólares. Segundo lugar, porque no tenés reservas. Es decir, este presidente ha pasado de decir en sus primeros meses, estamos comprando un montón de dólares y estamos licuando la base monetaria, que son los pesos que hay en el mercado, cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo de dolarizar. Ha pasado de eso en los primeros meses a que trasciende que no se levanta el Cepo, que esa es la verdad. Entonces, no puede, porque Argentina hoy no tiene cómo bancarse que el consumo de tarjeta de crédito, el consumo de los que quieren comprar dólares para ahorrar dólares, el consumo de viajes y turismo, 800, 900, 1.000 millones de dólares por mes, necesite un dólar de 2.500 pesos para que la gente no llegue, porque eso es miseria. Entonces, el Cepo en ese segmento va a continuar. El Cepo para ser desarmado va a necesitar determinar con que el 20% de las exportaciones a mercados alternativos para bajar la brecha, que es el ingenioso plan financiero que inventó el ministro, pero que terminó y no va más. Del Cepo va a haber que sacar la posibilidad o poner la posibilidad de que una empresa en el exterior pueda girar sus dividendos, porque si no, no va a haber ningún rígido, no va a haber, el Rígida se lo perdona, no va a haber ningún ingreso de inversiones en la Argentina mientras eso ocurra. Entonces, lo que hay que hacer es modificar las restricciones cambiarias, que no significa liberar el Cepo. Va a haber que revisar sin que signifique devaluar esta cuestión de que el tipo de cambio va al 2% por mes y la inflación lo superó y le comió el colchón. Eso no significa una tragedia, pero así no puede continuar. Entonces, esta cuestión del Cepo, que se ha popularizado en términos de lo saco o lo dejo, unifico el cambio en uno o sigo como estoy, no es así. Entonces, vos necesitás un equipo que le diga la verdad al presidente, si es que el presidente está convencido de esto, y se elimine de cuajo toda la cuestión dogmática que empuja a las soluciones de las cosas. Porque si no, vamos a pasar del dogmatismo K al dogmatismo anarcocapitalista y las cosas no se arreglan así. Entonces, mientras esto no se resuelva, ¿qué cosa? La empatía, el consenso, la institucionalidad de los cambios, la docencia de decirle la verdad a la gente, que no es una conferencia de prensa todos los días, 15 minutos, para contradecir al otro. Es decir, yo soy respetuoso del marketing, de la política, yo soy respetuoso de toda esa fábrica que tienen todos los gobiernos de ver a la mañana cómo gano la agenda, cómo me paro en el centro del ring, cómo contradigo al otro, cómo puedo frente a esto contestar aquello, frente a esto meto aquello, y los temas se agotan en 24 horas en la Argentina y no son necesariamente económicos. Hay veces que te viene bien un Pampita, un Lanata, un Alberto, ¿para qué? Para contradecir lo otro, claro. Totalmente, cortinas de humo. Una aerolínea, pero esto pasó en todos los lugares. Sí, claro, por supuesto. Yo por esa cuestión no me caliento en el siguiente sentido. Si vos tenés un equipo de marketing que te sirve de escudo para que puedas laburar tranquilo y simultáneamente tenés un equipo que va resolviendo los problemas y te atajan esos penales... Igual, Carlos, todo bien con el marketing, ahora cuando vos no tenés guita en los bolsillos no hay marketing que alcance. Esa es la verdad también, ¿no? No comes vidrio, claro. Te estaba explicando si en simultáneo viene el contenido, donde el contenido más allá del año duro, porque yo acá no es mi estilo decir y al final lo que dijeron, no lo hicieron, yo no ando, yo a mi edad no voy a cambiar, a mí me cuesta un montón tirar con mierda contra la nada misma, a mí me cuesta un montón, ¿por qué? Porque yo me considero una persona que puedo escuchar al otro y las cosas tienen lógica y no lógica, entonces a este gobierno le va a caer la general en la ley, ¿de qué? Bueno, de que tiene que volver a crecer, de que tiene que mejorar el poder adquisitivo, de que esta vez bajar la pobreza va a ser distinto, de que el frente no es solamente eso, sino también está en lo educacional, está en los servicios públicos, está la política social, está el resto de los ministerios, es decir, esto nace de la cabeza, cuando vos sos presidente me imagino que tenés un modelo de país en la cabeza, tenés un formato de relacionarte con la sociedad, una manera de avanzar y explicar las cosas, en un país muy difícil como la Argentina, tenés un equipo, y además en el saber escuchar, yo también me doy cuenta que este es un presidente como él mismo lo admitió, que llegó de carambola, porque justamente frente a la carencia argentina, y frente al formato de estoy podrido de todo, vino una persona que aparentemente la gente lo deslindaba de la historia argentina, y dice, bueno, este no tiene nada que ver, bueno, pero, ¿cuál es la propuesta? no me importa cuál es la propuesta, y te mandás el piletazo, entonces ahora estamos en ese piletazo, yo no entro en la discusión de ganaste porque Fideos con Tuco, o si hubo alguien que le dijo al presidente que era un fenómeno barrial, y él se ocupa de decirlo en todo lado, me cae muy mal en lo personal que gente sin cara y sin nombre agreda por la red, no a mí, al que fuere, porque agrede a otro argentino, entonces, ese tipo de cosas hacen al final del día al funcionamiento, ¿por qué? porque al final del día vos necesitás a todo el mundo ahí adentro para ayudar, pero de nuevo, en mi pedacito en particular, me interesan mucho los contenidos, me interesa mucho, dolarización fue un eslogan de campaña, sí, dale, te felicito, te felicito, llegaste a presidente, lo que viene para adelante, lo tarifario fue un eslogan de campaña, bueno, dale, te felicito, dale para adelante, la casta fue un eslogan de campaña, bueno, dale, te felicito, todo fue un eslogan de campaña, ahora, te hago la última, Carlitos, primero que me dieron la campaña, lo que importa es eso hasta llegar a presidente, siempre y cuando después vos tengas la fórmula y el contenido, que es ahí donde yo veo que el primer semestre fue ingenioso con un plan financiero, el segundo semestre está haciendo una transición a algo a futuro que todavía no sabemos, contame que te interrumpí, primero que me dieron ganas de comer fideos con tuco ahora al mediodía, me voy a comer una pasta o algo, no, escúchame, la última, Carlitos, si te agradezco, con aceite, con aceite, yo le pongo aceite de oliva y un buen parmesano, mi hija me dice que hago los mejores fideos del mundo, y yo le digo, fideos italianos, con un buen parmesano si me equivoco es un problemón, la última, Carlitos, pusiste el pecho por Patricia y después se fue con mi ley, te sentiste como un hombre despechado, cornudo, no sé cómo explicar, la última vez que hablaste con Patricia ¿cuándo fue? No, no, hablo, no la quiero comprometer, hablo, hablo, hablo con ella y yo hablo con todo el mundo, si, lo sé, porque yo, este, viste, vos que con una persona hables, yo te digo una cosa, este Tarzán, la leyenda, cayó en la selva y se hablaba con seña, con los monos, entonces, viste, el ser humano se distingue del resto, porque tiene la capacidad de hablar, hablar es pertenecer, no, no, es decir, las cosas como son, más si, vos me decís, que hablo con todos los que hablo, esto, igual es más fácil hablar con los monos que con los políticos en Argentina, te digo, pero entonces no hay ningún problema, además, yo soy liberal de verdad, no libertario, entonces, cada uno toma sus decisiones en la vida como quiere, no sea quien vota a mis hijos, con eso te digo todo, Carlos, y que mirá si seré liberal, te mando un beso grande, muchas gracias por habernos atendido, un placer como siempre, al contrario, un beso y mucha suerte, un beso grande, Carlitos Melconian conversando con nosotros, Carlos, no hables con nadie, hablá solo conmigo, yo llamo a la gente,